Gwen, estás jugando a no pisar la línea y ves esto Es el reto final Yo de 8 años ¿Qué clase de Discovery Kids es este? Yo no entiendo nada Estar detrás de muchos de los juegos que marcaron la infancia de muchos ¡Aquí! Mamá Anda, pregúntale a tu papá Papá, anda a preguntarle a tu mamá, yo El niño que se la pasaba todo el día en el... en carta Sangre, personajes coloridos y ser la infancia de muchos Estoy traumatizado Pop es tu cumpleaños en el kinder ¿Dónde está el amor? Será lo mejor que le podías regalar a un nene ¡Sí! Yo a los 10 años viendo una creepypasta en el día ¡Ah, pinche película! ¡Toda estúpida! En la noche ¡Oh, por Dios tengo miedo! Jugar con alguien en el kinder representación gráfica Eso fue... glorioso Señor White, algo llegó al correo ¿Qué llegó al correo, Jesse? ¡Eso sí que es otra onda! Un niño en el recreo va a la biblioteca a leer en vez de ir a jugar Los adultos Fua Reinteligente el pibe Cuando estás tambaleándote por mucho en la silla y de pronto te vas para atrás ¡Casi me muero! Cuando tu mamá te dejaba cuidando el carrito y tú eras el siguiente en la fila ¡Ya te quedaste! ¡Ya te quedaste! ¡A mi se mamó! ¡Tú te quedaste! Debo decir que es una vista deprimente Yo después de que mi mamá me dijo 20 veces que no ¡Ah, entonces sí o no! Porque ya llegaron por mí ¡Joder, joder! ¡Está empezado! Un personaje gusta esta wea De niño De grande Cuenta algo inocente que querías de niño, empiezo yo Yo pensaba que los niños con los que me juntaba siempre iban a ser mis mejores amigos Hasta grandes Pero crecimos y uno de ellos me asaltó Eso es parte de crecer, Timmy Yo digo que nunca he visto jugado una serie o videojuego antiguo Chitbusters y panafrescos Toco insultarlo y decirle niños sin padres No hay de otra Termino de ver una película, yo de 8 años Protagonista, tu personalidad será la que usaré a partir de ahora Más vale que estés preparado Mis manos después de intentar separar dos Legos que estaban pegados ¡Qué difícil es! Cierran Disney y XD El morro de 3 meses de nacido Fue mi infancia Uy, no Quítate de aquí, niño prieto Sale una secuela final de la película de la infancia Páginas tercermundistas No olvide Instagram promedio Será para mayores de 15 Porque marcará la muerte de muchos personajes Pondré los lanzaguisantes triples en las cuadrículas De Están encima de cuadritos extremos Y así lanzarán guisantes en todas las líneas La pongo en el centro y a tomar la tremenda estrategia militar Me llaman Mimir El hombre más listo que existe Música infantil animada existe Los personajes cantan en inglés Los niños Yo no entiendo nada Si nunca hiciste esto, no tuviste infancia Un recuerdo muy hermoso, gracias El perro bravo que me venía siguiendo Yo con carne en una bolsa que me mandó a comprar mi jefa Cualquier cosa de hace más de 10 años existe El niño de 8 años que ni siquiera lo conoce Fue mi infancia No digas pendejadas Un juego tiene distintos botones y combinaciones Mi amigo enseñándome a jugarlo Con este se salta y con este se pega Olvídelo amigo, gracias por nada Yo de niño cuando me dejaban tomar jugo en una copa Si nunca hiciste esto, no tuviste infancia Cierto, cierto El hijo de su drag que tiene el único bubaló después de romper la piñata Le volví a ganar Oiga señora, se trago mi moneda a la máquina Un clásico Pasa una escena erótica y estás junto con tus padres Mi lente de contacto ¿Sabías que puedes acceder a más de 12 mil juegos en una sola app en el siguiente link? No, borra ese link Cuando vuelves a ver Bob Esponja y te reencuentras con todas las escenas que se volvieron memes ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica, es lo que es Yo queriendo ver los comentarios antiguos de Fernan Flo, el niño de 7 años que apenas lo conoció hace 20 minutos Aquí viendo al mejor Joutover de mi infancia Preguntas que todos nos hemos hecho de niños ¿Por qué el cielo es azul? ¿La luna está hecha de queso? ¿De dónde vienen los bebés? ¿Cómo ella ha sido el único ser vivo en el universo que no ha visto los inventos de sus hijos? Muy buena pregunta